Hola, ¿te gustó mi contenido? Dale like y compártete, estupidez humana. Hola chicos, estamos acá de vuelta en Pokémon, obviamente en el día 5, si no me equivoco chicos. Como pueden ver aquí ya tengo algo nuevo, algo novedoso ya como lo pueden ver a mi costado volando. Haciendo el tontito, lo tenemos a mi Charizard, obviamente ya ha evolucionado, hay muchos cambios chicos. Ya saben que estoy haciendo directo todos los días en mi canal de Twitch, me pueden encontrar como soy pingui-abajo. Les voy a mostrar todo lo que tengo, como pueden ver aquí. Tengo un montón de cambios, he estado mejorando bastante cositas, somos level 40, 45, estoy a punto de subir a 46 para subir y seguir avanzando con el evento. Ahora, como pueden ver aquí también tenemos para reclamar, obviamente, experiencia y cositas así. Pero chicos, obviamente les voy a poner un tri, precisamente donde evolucioné, obviamente sacó de mi stream, donde evolucioné a mi Charminio. Lo vamos a evolucionar. Y lo vamos a medio de evolucionar. Yo te invoco Charizard. ¡Dios supremo! ¡Bien! ¡Hala, viste! Lo pongo menos que evolucioné a Viste. Ok chicos, ya después de haberlo visto como pudieron ver, ya lo he evolucionado. Está bastante guapo, la verdad. Muy, muy bonito. Pero hoy, ¿de qué trata el video de hoy chicos? Simple. Hoy día nos vamos a encargar, obviamente, de ir al Safari. ¿Para qué nos vamos a ir al Safari? Obviamente para capturar a nuestro, que vendría a ser Greninja chicos. Nos vamos a ir por el Greninja. Estoy completamente emocionado, a ver si lo atrapamos o no. Pero antes de eso, quiero mostrarles en el ranking. Como pueden ver aquí, estoy en el ranking 32. Acá estoy en el puesto 20. Estaba más puesto, estaba en el puesto 28. Pero parece que me están superando. Porque hay gente que está mejorando, supongo. Pero es que tengo que subir a 46. Pero bueno. Nos vamos a ir de una vez al Safari chicos. Al Safari. Vamos a irnos ahí. Como pueden ver, hay pokémones que obviamente hay para capturar. Vamos a ver qué podemos capturar y todo eso, ¿de acuerdo? Vamos a ingresar. Vamos a intentarlo por segunda vez. No sé cuántas veces he intentado ya, la verdad. He perdido la cuenta, no lo voy a mentir. Vamos a ver si está Greninja. No tengo la menor idea. Ayer estaba, ayer estaba Greninja. Hoy no sé si está. Ay, creo que lamentablemente hoy no está Greninja chicos, eh. Hoy no está Greninja. Hay puras evoluciones muy pusis, muy normalitas. No sé si deberíamos gastarnos el Safari en esta ocasión. La verdad no tengo ni idea. No, no hay nada guapo, eh. Como pueden ver aquí, no hay un Greninja. Pero chicos, está marido. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? No hay nada. Sí, no hay Greninja chicos, no hay. Lamentablemente no hay Greninja. No hay Greninja chicos. Lamentablemente no hay Greninja. En esta ocasión no ha salido. Lamentablemente. Así que vamos a ir igual. Ya hemos entrado, vamos a aprovechar y sacar un Pokémon guapo. Pero no creo gastar más Safari creo, eh. El video de hoy parece ser que se va a cambiar. Parece ser que se va a cambiar. Es que estaba Greninja antes. Supongo que lo han cambiado. Con la actualización y cositas así, de acuerdo. ¿Por cuál nos iremos? A ver, a ver, a ver. No sé qué Pokémon puede ser interesante. El monito. El monito. El monito es un vago, ¿no? Lo he visto ahí echado. No sé, súper random. Este puede ser el pollito con bosque. Con bosque. Es un pollito raro. Andame a Gerardo también. Oye. Vamos, vamos chicos. Vamos a capturar a este Pokémon. Obviamente también me gustaría capturar al pollito. Pero bueno. Acá supuestamente nos va a salir para capturar. Ah, también tengo la caña ya de oro, chicos. La caña de oro ya lo tengo. Es el cuarenta y tanto. Lo voy a atropar. Con esto. No sé si le bajo la vida, ¿eh? Creo que no. No tengo la menor idea si le bajo vida. Creo que sí lo mato, güey. A ver. No, no lo mato bien. Perfecto. Tengo miedo, pero no quiero matarle y que se me vaya, ¿sabes? Una vez más. ¡Uh! Casi la mato. No puede ser. Soy tonto. Ok, menos mal. Lo vamos a capturar de una vez, chicos. La vamos a capturar de una vez. No. La madre. He gastado muchas Pokébolas, chicos. En el directo también que hice ayer. Gasté más de 150 Pokébolas para capturar a otro Pokémon legendario que no pude. Lamentablemente. Ok, tenemos a Gardeboy. Ya lo hemos capturado. Hola, está guapa, ¿eh? Tiene demasiado damage. Muy guapa. Perfecto. Ahora nos iremos con otro Pokémon. A ver, ¿qué otro Pokémon puede ser así guapísimo? Que digas bestia. Puede ser por él. Vamos por él. Ya lo he dicho, como estamos aquí explorando el mapita, ya que no podemos capturar por el momento a Greninja, vamos a poder sacar la mayoría de los Pokémones que hay aquí. De acuerdo, vamos a capturarlos. Me vamos a meter esto. Pero es que no lo mate. No, soy Bob. Bueno, chicos, perdimos una. Lamentablemente lo perdimos, pues chicos, está mal. Bueno, nos quedan tres oportunidades para capturar Pokémones. No, no captula, ¿eh? A ver, ¿a dónde más? ¿Qué otro Pokémon así que sea guapo? Hunter. Con vos que lo atraparía simplemente por el mame. Simplemente por tener al pollito, ¿sabes? Ya que es un pollito que lo conozco. Y no sé, vamos a atraparlo. No veo otro Pokémon que me guste mucho, digamos. Aparte de Greninja, obviamente. Vamos a atrapar a los Pokémones. Vamos a ver dónde nos lleva. Nos lleva hasta el fin del mundo, ¿o qué? ¡Hay caña! Es que no hay Greninja, chicos, no hay Greninja. ¡No! No puede ser que me toque esta Basofia. Lo mato, creo, con la cuerda. A ver, déjame ver si lo capturo primero así. A ver si sin hacerle daño puedo tenerlo. Parece que no. Es que creo que si lo golpeo, creo que si lo mato, chicos. Creo que si lo mato. No, no, mejor eso sí. Coger es capturar así nada más. Obviamente, como he dicho, no voy a gastar más tickets ya. Lamentablemente, no quiero hacerlo. Porque quiero esperar a mi Greninja. Ah, chicos, y también quería actualizarles y quería contarles y decirles que ya arreglé el bug de Minecraft. Que ya había subido un video mostrando el bug que tenía. Ya lo ha arreglado. Así que se vienen prontitos videitos de Minecraft, chicos. A ver qué me toca ahora. ¡No! El mismo, no me jodas. No puede ser, boludo. No, boludo, ¿por qué? Vamos a buscar otro, vamos a buscar este. Aquí me va a salir lo mismo y veo que no. Vamos a capturar otro, ¿de acuerdo, chicos? Vamos a irnos a otro lado. No quiero perder oportunidades de atrapar diferentes Pokémon. Pokémon en el Safari. Ahora, a ver, vamos a irnos aquí primero. Vamos a topar esto. ¿Qué Pokémon hay? Mira, hay un hipopótamo. Grastrodon. Deboon. No sé qué sea eso. Él puede ser, ¿eh? Este puede ser, modo dragón. Es un, no sé, un perrito, creo. Un T-Rex, creo que es la forma de un T-Rex, creo. Ahí, vamos a ver. Vamos a capturarlo, pero. En la zona... Mira, vendría a ser mi última captura de por sí. Mi última captura. Estoy yendo al fin del mundo, chicos. Acá está. Acá sale, chicos, acá sale. Ya estaba aquí antes. A ver, vamos a ver si nos sale de una vez. No, nos salió. Bueno, está guapo también. Está guapo, está guapo. Voy a meter la roca. Supuestamente con esto no lo mato. Supuestamente. Bien. No lo mato, no lo mato, chicos. No lo quiero matar. Quiero capturarlo. Así que lo voy a bajar la vida que pueda. Lo mucho más que pueda. Hasta dejarlo en rojito, por así decirlo. De esa manera ya lo capturó tranquilamente. Vamos a atrapar a nuestro Kung Fu Panda. Un panda, ¿no? No, creo que es un panda. No tengo ni idea. ¿Este Pokémon cuándo salió? Nunca lo he visto. No conozco mucho de los Pokémon nuevos. Ya que de por sí no soy fan, por así decirlo. Pangoro se llama. Es un panda, ¿ves? Ok, chicos. Ya hemos capturado los Pokémon del Safari. Lamentablemente no está Greninja. No hay manera de encontrar a Greninja. Entrar por otros Pokémon, la verdad, no tiene sentido. En el zona 1 dice que está este. Zona 2. Por el momento no, chicos. Por el momento no. Vamos a parar aquí. Ha estado guapo. Hemos atrapado Safari. Lamentablemente no se ha podido encontrar a Greninja. Por el momento. Por el momento. Pero hemos capturado varios Pokémon. También les he mostrado la evolución de mi Charizard. Les he mostrado los Rankings. Como pueden ver, aquí tengo ya esto mejorado bastante. Estoy peleando los Rankings. Tratando de subir. Y más que nada que ahora mi objetivo es subir al 46. Me pide que sea 46, chicos. O sea, sí o sí, 46. Tengo que buscar más cositas para mejorar. Cosa que lo vamos a hacer. Obviamente, chicos. Lo vamos a hacer. Obviamente. Chicos, tamare. No desconfíen de mí. Pero bueno, chicos. Hasta acá voy a buscar el video. No lo voy a hacer bastante largo. Lamentablemente hoy no se pudo lo de Greninja. Vamos a dejarlo para otro día. Tengo muy mala suerte, chicos. Pero bueno. Espero que les haya gustado de verdad. No se olviden apoyarme con su like, comentar si les gustó el video. Y suscribirse para más contenido, chicos. Ya sabéis que estoy haciendo el stream en mi canal de Twitch. Donde me pueden encontrar como Swipping Guión abajo. Todos los días hago directo. Siempre estoy avisando por Twitter. También estoy avisando por la comunidad de YouTube. Cualquier cosita estoy por ahí, chicos. Ahora sí me despido. Y nos vemos. Hasta el próximo video. Bye, bye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!